Dime qué haría de mis días, quién soñaría si no estás, cómo podría respirar el aire lejos de ti, cuando no estás aquí. Solo por ti caminaré en la infinidad, afrontaría contigo la eternidad, solo por ti. Dime lo que siente tu alma, dime por qué vivení. No sé, pero voy muriendo, lento, solo sin ti. Triste me quedo así, solo por ti caminaré en la infinidad, afrontaría contigo la eternidad, solo por ti. Te daré mil poesías, las escribiré para ti. Cantaré mis melodías con la música de tu alma. Solo por ti caminaré en la infinidad, afrontaría contigo la eternidad, afrontaría contigo la eternidad, afrontaría contigo la eternidad. Eternidad, yo solo, solo por ti. Yo solo, solo por ti. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Te daré mil poesías, te daré mil poesías, te daré mil poesías con tu alma. Gracias.